La tarde es tan lenta, el lugar escondido La luz es tan temo y que oculta tu oído Y empezamos a platicar Te diré todo lo vivido No sé qué te gusta ni qué has conocido Qué música escuchas o cuál es tu estilo Y empiezo a acercarme en paz Un poco más atrevido El sol se despide y la noche te abraza La luna de celos se asoma a la casa No sabe cómo si ya no existiera un desvuelo Siéntete Estando contigo las horas no pasan Eres tan perfecta que no te compás Con nada, con nada más Me enamoras con tu mirada El sol se despide y la noche te abraza La luna de celos se asoma a la casa No sabe cómo si ya no existiera un desvuelo Por si no te vuelvo a ver Por si acaso ya no vuelves Voy a darte besos hasta que tus labios se descasten Por si no te vuelvo a ver Por si acaso el tiempo muere Voy a desvuelo a ver Voy a desvuelarte con caricias Suaves y colectamente Sin temer Por si no te vuelvo a ver Por si acaso el tiempo fue Voy a besosarte con caricias Por si acaso el tiempo fue